Vamos al hígado, vamos al tema del día en el cual nosotros plantamos, dijimos, bueno, vamos a tomar aquellas preguntas que nos hacen en forma frecuente. Una de ellas es el tema del hígado graso. Muchísimas preguntas recibimos durante estos meses que hablemos del tema. Fuimos a buscar este tema y nos encontramos que el hígado graso está presente en el 30% de los argentinos. Tenemos 30. O sea que si vos estás en casa, cualquiera que esté en cualquier lugar del país, la probabilidad es alta. El tema es qué hacemos con esto, si hay tratamiento, si no hay tratamiento. Y lo más importante es cómo debemos prevenirlo. Para eso, no es mi especialidad, dije, vamos a buscar a alguien que realmente sepa mucho de esto. Y convocamos a Federico Villamil. Federico Villamil, que ahí tienen, ustedes pueden sacarle una foto de la pantalla del televisor. ¿Quién es Federico y por qué está acá con nosotros? Federico, muchas gracias. Tiraste cuatro títulos hace un rato que son años. Hígado graso, ¿qué es el hígado graso? El hígado participa de, procesa todos los alimentos, las proteínas, los azúcares y las grasas. Por lo tanto, las grasas que nosotros comemos llegan al hígado, las procesa, las distribuye. El hígado tiene grasa, pero tiene menos del 5% de su peso. Cuando hay más del 5%, hablamos de hígado graso y eso se expresa, por ejemplo, cuando uno le hace una biopsia al paciente, porque se ven en las células hepáticas gotitas de grasa. Eso en la ecografía también se puede identificar, porque normalmente el hígado en la ecografía se ve gris e igual que el riñón. Cuando el hígado tiene grasa se ve blanco, más blanco que el riñón, entonces el ecografista dice hígado graso. Fíjate que claro que Federico te dice, ecografía blanca el hígado, hígado graso. El hígado graso lo que es, y en eso vos vas a coincidir conmigo, no es propiamente una enfermedad hepática, como puede ser, por ejemplo, la hepatitis B, que un virus se mete en el hígado y lo daña. El hígado graso es la expresión de un aumento de la grasa corporal total. Nosotros usamos este término difícil de síndrome metabólico, que en realidad es diabetes o aumento de la glucemia, aumento de las grasas, colesterol, triglicéridos, hipertensión arterial e hígado graso. Así que es un serio problema de salud pública que refleja los hábitos a los cuales ha ido la raza humana, es decir, comer mal, ahí está también todo el video que pasaste de los vegetales, porque en realidad lo que se aconsejan son estas dietas mediterráneas, sedentarismo, la gente está sentada todo el día con el Zoom o en la oficina, y bueno, eso lleva al comer mal, al aumento de peso, y el aumento de peso es el hígado graso. Federico Olegel está en su casa y dice, pero ¿qué síntomas tiene esto? Bueno, ese es el otro mito urbano, ¿no? Las enfermedades hepáticas no dan síntomas. Esto pasa con la hepatitis C. No por casualidad la Organización Mundial de la Salud dice, toda persona, al menos una vez en su vida, se tiene que hacer una prueba de hepatitis C. ¿Por qué? Porque el virus puede estar ahí 20 años y manifestarse cuando la enfermedad es muy avanzada, o sea, hay que ir a buscarla a la comunidad. Los hígado grasos no dan síntomas. ¿No dan ningún tipo de síntomas? No, se descubren cuando va a ver al cardiólogo o al clínico y le piden por rutina, o si el paciente tiene algún trastorno digestivo, le hacen una ecografía por otro motivo. La enorme mayoría se descubre por casualidad. Vamos a algo básico. Él que está en el campo come mucha grasa. Sí. ¿Puede darle hígado graso? Sí, obviamente. El sobrepeso es lo que más se asocia a hígado graso. La frecuencia mayor es en los diabéticos. Los diabéticos tienen un riesgo muy alto, no solo de hacer hígado graso, sino de hacer formas progresivas de hígado graso, las que no queremos tener. Acá, este es el concepto más importante de todos. No sé cuál es tu pensamiento. En medicina, subestimar es malo. Sobreestimar también. O sea, asustar a la gente no es el tema. Entonces, ¿a dónde va esto? ¿Qué proporción de los hígados grasos le va mal? Debe ser el 0.2%, pero hay un billón de personas con hígado graso. Entonces, el 0.2 de un billón es un montón. Entonces, la gente entra en internet y ve que el hígado graso es una de las causas principales de cirrosis, cáncer, muerte y trasplante. Y es cierto, hay miles, pero en el individuo, en la persona individual, cuando viene al consultorio y quiere saber cómo está su hígado, el riesgo es bajísimo. Me encanta lo que está diciendo Federico Villamil. El riesgo que te puede dar el hígado graso es bajo, pero si estás dentro de ese 1 de un billón, es un montón. Por eso es la principal indicación de trasplante, porque vos tomás la población argentina, 38% tiene hígado graso, sacás el 0.2 da un montón. Claro, es tal cual. ¿Es irreversible? No, no, bueno, ahí está la otra. A mí me gusta empujar los límites con estas cosas. Si un paciente tiene hígado graso, obviamente, como en todas las enfermedades hepáticas, uno lo tiene que diagnosticar antes que llegue a las enfermedades avanzadas, porque ese es el objetivo. Si una persona con dieta y ejercicio baja el 10% de su peso corporal, se cura el hígado graso o mejora muy significativamente. Si vos bajás de 100 a 90, el 10%, se cura del hígado graso. O mejora muy significativamente. Ahora, ¿dónde está el problema? Si es tan fácil, ¿qué porcentaje la gente lo hace? 15%, 10%, o sea, fracasa porque nada. Pero ¿dónde está el problema? Yo veía lo de las dietas. Si vos agarrás a una persona que trabaja en un taller y que se tiene que llevar un tupper con tres brócoli, qué sé yo, al mes tira toda la miércoles. Entonces, lo que vos tenés que decirle, mirá, no tenés que bajar 20 kilos en un mes, tenés que bajar un kilo sostenidamente. Es decir, si estás todo el día sentado, búscate algo. No tienes que correr la maratón de Buenos Aires. Puedes salir a caminar, cualquier ejercicio mejor que estar sentado. Es el lema de nuestro programa. Y la dieta es buscarse a alguien, idealmente un nutricionista, con sentido común, que no sea muy maestrite, que le diga, de esto podés comer de todo, de esto nada, de esto tres veces por semana, y entonces cambiar los hábitos de a poco. Esa es la solución del hígado, porque no hay remedios. Es obvio, ácido teótico. No, no hay ningún... Hay una promoción de los laboratorios con respecto, pero no hay medicamentos. El tema es así, debe haber 20 o 30 estudios fase 2 y fase 3, porque imagínate, el que descubre una droga es un jackpot, un billón de personas, pero todavía no hay ningún remedio que en un estudio fase 3 haya demostrado que es eficaz para el hígado graso. Ninguna, no hay drogas. Esto es un dato difícil. Antes de pasar, vos dijiste que los dolores de hígado no son de hígado. El hígado duele cuando crece y distiende la cápsula. Los nervios están en la cápsula. Si vos tenés insuficiencia cardíaca, el hígado se llena de agua, duele. Pero si vos tenés un tumor que crece rápido, el hígado duele. Pero las enfermedades clásicas del hígado, hepatitis B, hepatitis C, hígado graso, son asintomáticas. Salvo las hepatitis agudas, que uno se pone amarillo. Pero estamos hablando de las enfermedades crónicas. ¿Cuándo te mejorás por un gastroprotector que tomás para el hígado, no estás actuando sobre el hígado? Bueno, eso es importante. Cero, bajo cero. Y cuando uno dice, me duele la cabeza, ¿debe ser el hígado? No, negativo. Hay que ir por otro lado, el hígado no tiene... Es otro mito urbano, el hígado no... A ver, yo trabajo en trasplante. Veo los pacientes de hace muchos años, veo pacientes que no tienen hígado, digamos, que si uno no los trae, ninguno tiene dolor de cabeza. Vení, te invito a que compartas conmigo un video 3D, que si lo podemos poner, el Clari lo tiene. Vamos a empezar de lo básico. Dale. ¿Cuál es el hígado de todo esto? El hígado está a la derecha y, bueno, es esa víscera grande que pesa un kilo y medio y que tiene una característica principal. Uno lo agarra y se rompe en la mano. ¿Por qué? Porque toda la sangre que viene en el abdomen pasa por el hígado, el hígado saca todas las toxinas y las elimina y le manda a la sangre un montón de productos esenciales para la vida. Por lo tanto, el hígado normal es blandito. Digo esto porque cuando el hígado se enferma, sobre todo en las etapas más avanzadas como es la cirrosis, se achica y se vuelve una piedra y la sangre no puede pasar por el hígado. Acaba de decir algo, el hígado lo agarrás y se rompe. Sí, está creado para no generar resistencia. Toda la sangre que va al corazón pasa por el hígado, el hígado está diseñado para no ofrecer ninguna resistencia. Avanza, Clary, a ver, por eso, ahí lo tenés, viste, ahí tenés los hepatocitos. Claro, el hígado está formado por millones de unidades que se llaman hepatocitos. Las células hepáticas son células pequeñitas, el hígado tiene millones. Cada célula hepática cumple cientos de funciones. Es fantástico, ¿no? El hígado es como Messi, no yo, el hígado es como Messi. Claro, yo siempre digo que es el laboratorio para hacerlo. Claro. La que ustedes están viendo acá es una célula normal. Esta célula de al lado tiene esas gotitas blancas, eso es grasa. Esto es normal, esto es normal, esto es anormal. Claro. Por esto se da la biografía grasa. ¿Eso cuándo empieza a pasar? O sea, yo como con grasa, no sé, un mes, dos meses, tres meses. O sea, ¿en cuánto tiempo el hígado absorbe, se pone así? Bueno, yo soy médico, no mago, eso no te lo puedo contestar. Pero en general, digamos, el aumento de peso significativo se asocia, es como, va en paralelo. Así como dijimos del 10%, nosotros medimos el sobrepeso por el índice de masa corporal, que es muy fácil, porque es el peso sobre la altura al cuadrado. Si uno pasa, si uno hasta 25 es normal, de 25 a 30 es sobrepeso, si uno pasa a 30 es obesidad. Entonces, si uno aumenta significativamente, ahora, no todo el mundo hace hígado graso, porque en medicina por eso hablamos de que hay enfermos y no enfermedades. Y por qué un hígado graso le va bien y a otro le va mal, no sabemos bien por qué. No hay factores. No hay factores. Bueno, este es lo que se genera en un hígado, un hígado que tiene grasa adentro y tiene este color. Se empieza a poner más amarillo. Claro. Cuando un cirujano te va a operar de la vesícula y ve el hígado así, dice, uy, tiene un hígado graso, y le hace una biopsia, que es lo que permite saber con más eficacia. Pero biopsia no tiene que hacérsela a todo el mundo, eso es claro. No, 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 no. Digo, si el cirujano está ahí, lo tiene en la mano, no cuesta nada hacerle una biopsia. De hecho, cuando uno va a hacer un trasplante y se abre al donante y el hígado es así, uno ya tiene que decir, este hígado probablemente no sirva. Avanza un poco, Clary, a ver si tenemos que, quiero llegar, la relación que tiene desde el punto de vista cardiovascular, que es importante, el cual la vemos. Eso es inflamación. Y ahí vas a ver tres etapas de las que busquemos, cómo son los diferentes tipos de... Claro, porque el asunto sería así. Acá está, déjalo acá. Ahí está, el que tiene grasa sola tiene buen pronóstico. La grasa sola reemplaza mucho hígado, el hígado se vuelve amarillo, pero la grasa sola no daña. Ese pequeño porcentaje de pacientes que le va mal, hace lo del medio, que es inflamación. Cuando a la grasa se le agrega inflamación, existe el riesgo de lo tercero, que es que se mueran las células. Y acá viene lo más importante de todo. Normalmente el hígado repara como ningún otro órgano. Por eso podemos hacer trasplante con donante vivo o sacar el 80% del hígado. Ese 20 genera un nuevo hígado. Pará. Otro título. Villamil está diciendo que si a vos te sacan el 80% del hígado, el hígado se regenera y crece. Si no es cirrótico. Si es un hígado normal, ese pequeño hígado forma uno nuevo. Cuando hacemos un trasplante con donante vivo entre adultos, al donante se le saca la mitad y se le pone ese hígado al receptor. Los dos forman un hígado nuevo en seis semanas. O sea que si yo te dono parte de mi hígado a vos, mi hígado se va a volver a recuperar. Totalmente. Totalmente. En semanas el hígado adquiere el tamaño normal. Y el mío que te doy a vos... Lo mismo. Qué maravilla. Lo mismo. Maravilloso. Sí, lo mismo. Pero el hígado repara como nadie. Ahora, eso es en agudo. Yo te saco medio hígado, el hígado repara. Pero cuando este proceso de que se mueren algunas células, en años, algunas células, en vez de reemplazarse por nuevas células, se reemplazan por cicatrices. Yo doy siempre este ejemplo. Cualquiera que está en la casa, se pincha un dedo, sangra, no deja cicatriz. Pero si al cortar el asado o trabajando con un formón, te rebanás la mano, te ponen siete puntos, eso es fibrosis, cicatrices. Lo mismo le pasa al hígado. El que tiene grasa, tiene buen pronóstico. El que hace inflamación, termina teniendo cicatrices, fibrosis. Y cuando el hígado está lleno de cicatrices, eso es cirrosis. ¿Cómo haces para que las personas que tienen un poquito de grasa no pasen a inflamación? No lo podés saber. No, en realidad, uno debería tratar, intentar tratarlo en la etapa de hígado graso, solo, para que no hagas. Pero ¿por qué una persona hace esto? Hace esto, no se sabe muy bien. Esto es lo que tenemos que hacer los hepatólogos. Porque yo a esta altura, te mandaría el enfermo a vos y al clínico, porque hay que tratarle el colesterol, el sobrepeso. Lo que nosotros hacemos bien es estadificar. Podemos estadificar en forma no invasiva, como es el fibroscan, que es un aparatito ahora, que es como si uno hiciera una biopsia, pero en forma no invasiva. Pero a veces tenemos que hacer biopsia. Renato, poneme esta diapo que voy a poner ahora acá, porque la que tengo acá, en un pueblo muy cercano a Bragado, Federico hizo un estudio, como si fuera tu pueblo que estás mirando en cualquier lugar del país ahora, y realizó un estudio sobre personas, primero sobre hepatitis C y después sobre hígado graso. Es un pueblo O'Brien, o O'Brien, como vos lo quieras llamar. Eduardo O'Brien se hacía llamar O'Brien, pero los irlandeses dicen que es O'Brien. Y encontró esto, mirá estos datos que son increíbles, que los tenés acá. El 37% de la población tenía hígado graso. Y ahí venían todos, no es que nosotros, nosotros convocamos al pueblo. Son 2.500, estudiamos casi 1.000. O sea, vinieron todos los que quisieron. ¿Cómo será el hígado de tu pueblo? Eso es un buen dato, ¿no? El 50% de los que tienen sobrepeso tenían hígado graso. O sea, que un poquito de obesidad. Acá voy a sacar los factores de riesgo en los cuales tenemos que ayudarte para que vos bajes, los corrijas y no tengas hígado graso. Casi el 60% de los que tenían triglicéridos altos. Eso es también un dato importante. Es ese tipo de grasa que circula, que los cardiólogos le damos importancia, pero no tanta como al resto de los colesteroles, pero que tenían hígado graso. Y este es un dato muy fuerte, que es 6 de cada 10 diabéticos tenían hígado graso. Hugo Feinbaum, que es del Hospital Muñiz, hizo un estudio similar en Buenos Aires. No fue poblacional, porque este fue, pero Hugo ofreció pruebas a la comunidad. 38% de los que se hicieron ecografía en el Muñiz tenían hígado graso. Una cifra parecida a esta. La cifra mundial es 30. Sí, una cosa importante, que O'Brien tiene la misma data que el resto del país. Sí, no es significativo. Es una zona rural, pero la mayoría trabajan no en el campo, sino en la industria textil, y tienen la misma tasa de diabetes y sobrepeso que la que está publicada en la Argentina. Déjame agregarte algo, que es, vos sabés que el tema del azúcar es un grave problema para el hígado graso. Y dentro de ellos es, en el año 60, 1960, en el oeste americano, se empezó a crear lo que se llama jarabe de maíz de alta fructosa, que es barato y muy dulce. Y esto en el único lugar que se metaboliza, y el único lugar que lo necesita es el hígado. Cuando vos compras un paquete de galletitas y tiene JMF, HAF, una M, tiene eso. Ese es un grave problema en el cual la metabolización se hace solamente en el hígado, y no lo necesita ni el músculo ni el cerebro. Se hizo por una acción económica, pero impactó muchísimo en la salud de muchísimas personas. ¿Qué mensaje podemos darle para que, tratamiento no hay, pero mensaje preventivo? Primero que algo que afecta al tercio de la población es como la hipertensión arterial. Así como hay que tomarse la presión arterial, yo diría que si uno es diabético, tiene que estudiarse. Hoy las sociedades mundiales dicen, ¿qué se le hace al diabético? Se le estudia la retinopatía, se le estudia el riñón. Ahora dicen, por esta frecuencia también hay que incluir el hígado. Esto es preventivo, ir a buscarlo. ¿Por qué? Porque los diabéticos no solo tienen una alta frecuencia de hígado graso, sino que tienen más frecuencia de las formas progresivas. Así que todo diabético del adulto tipo 2 debería estudiarse. Y después todo aquel que tiene unos kilos de más, así como se hace un electrocardiograma, una ecografía y un hepatograma, eso lo deberían hacer los médicos cabecera, digamos. Bueno, voy a abusar de tu confianza y vamos a pasar preguntas de los televidentes que te dejaron. Así que, Vero, ¿podemos pasar la primera? Sí, por supuesto. María Carolina dice, ¿existe alguna relación entre el hígado graso y las enfermedades vasculares? No que yo sepa. No sé qué serán enfermedades vasculares. Lo que sí dije es que el que tiene hígado graso seguramente tiene grasa en las coronarias. Esa sería la relación. Es lo que dice es clarísimo. Si tenés hígado graso, la probabilidad de tener grasa en las coronarias es alta. Vamos a la siguiente. A ver. Ale dice, ¿la cirugía metabólica resuelve el problema de hígado graso? Si se refiere a la cirugía bariátrica, lo resuelve espectacularmente. Digamos, los pacientes que van a bariátrica tienen biopsia antes y después y resuelven completamente el hígado graso. Pero no todo el mundo se puede hacer una bariátrica. Muy buen dato lo que estás dando. La cirugía bariátrica es una cirugía que se hace para la obesidad mórbida. O sea, y lo que dice acá la televidente es cirugía metabólica. Se refiere a que a muchas personas con diabetes se les hace este tipo de cirugía. Hay diferentes tipos de cirugía bariátrica. Va a depender cuál le hagan. Pero lo que dice Federico es muy importante. Esos tienen casi 100% de grasa. Los que son mórbidos. Y se va todo. Incluso resuelven las formas graves. Es un tratamiento muy efectivo para el hígado graso. En realidad no se lo indica para eso, pero hay data muy pesada que es muy beneficio. Déjame agregar esto. No todas las personas con sobrepeso y obesidad, más con sobrepeso, pueden hacerse la cirugía bariátrica. Es un dato muy importante. No es para todo el mundo. Tiene que tener una indicación precisa del médico clínico o de tu médico nutricionista indicada por el cirujano. No es que tenés 3 kilos de más y te podés hacer una cirugía bariátrica. Hay que cuidar mucho esos datos porque mucha gente se entusiasma con la locura que hay con el peso y no está indicado para todo el mundo. Vamos a la siguiente, Verón. Sí. La próxima pregunta es de Angélica. Dice, ¿cuál es el tratamiento adecuado para hipotiroidismo asociado a colesterol y triglicéridos elevados? ¿Se agrega hígado graso grado 2 a este diagnóstico? Sí, digamos, ahí está mezclando factores de riesgo con el hígado graso. Yo dije sobrepeso, diabetes, pero algunos trastornos hormonales pueden dar hígado graso también. Los triglicéridos, bueno, es una dislipidemia que hay que tratarla, tengas o no hígado graso. Respecto al grado 2 es donde entramos ahí en la sofisticación. Claro que decías recién. Porque para clasificar un hígado graso verdaderamente que hace una biopsia hepática, el fibroscan arrima no con la misma exactitud. Pero esto que ponen grado 1, grado 2, no va. Te voy a contar algo. Vos seguramente te pidieron un análisis de laboratorio y te dijeron, bueno, mira, te voy a pedir un hepatograma. Y en el hepatograma dice enzimas hepáticas elevadas. Es un dato que a las personas les impacta muchísimo, las dos enzimas hepáticas que uno busca. Primero lo que pasa es que la gente dice, me dieron las enzimas muy altas. Para la gente alta es 100, para mí es 1.500. Entonces ya otra vez estamos con la sobreestimación, muy común en los cardiólogos. ¿Qué le pasa a los cardiólogos? Tratan un paciente con estatinas, pero no le hicieron una ecografía y un hepatograma antes. A los dos meses tiene transaminazas o enzimas altas y creen que es toxicidad de las estatinas. En realidad es un hígado graso que estaba de entrada. Nosotros no le damos mucho, pero tanto valor al nivel y nunca asustamos a un paciente. Porque la mayoría le repetís y son normales. Pero todo el que tiene enzimas altas tiene que ver un hepatólogo, porque eso puede ser. Como dije, las enfermedades del hígado no dan síntomas, pero si vos te haces un hepatograma y tenés una hepatitis C, no tenés síntomas, tenés transaminazas altas. Entonces cuando hay transaminazas altas es como tener dolor de pecho. Hay que ver al hepatólogo y entonces uno descarta todas las cosas que pueden dar transaminazas altas, que son hígado graso, hepatitis virales, toxicidad de drogas, alcohol, un sinnúmero de cosas. Algo importante que dijiste es, si vos tenés enzimas hepáticas altas, él está hablando de muy altas, no un poquito altas. Sí, lo digo, yo no asusto a la gente con los valores de las enzimas, por todo este tema, ni subestimar, o sea, estudiar hay que estudiar. Yo siempre fui de la idea de que hay tiempo para dar las malas noticias y durante un tiempo propuse una especialidad llamada la psicoepatología, en lo cual los médicos tendrían que hablar menos, porque si un paciente viene con una prueba para hepatitis C y uno le dice, esto puede traer cirrosis, cáncer y después era un falso positivo, ¿cómo se da marcha atrás? Es como a veces los médicos tenemos miedo de cosas que no deberíamos tener miedo. A veces, por eso los valores de las enzimas y todo esto no hay que asustar. Vamos a la última pregunta, Vero. Bueno, Pedro dice, ¿tiene algún correlato científico la depuración de hígado y vesícula que se realiza consumiendo ácido málico durante cinco días y siguiendo una dieta estricta sin ingerir fritos, alcohol y proteínas animales? Yo tengo que decir bajo cero, pero entiendo que todos los chicos jóvenes y mucha gente se entusiasma con eso y toman esos jugos que tienen gusto a picaporte porque piensan que esto les hace muy bien, ciencia cero. Porque él lo sabe muy bien, ciencia vos tenés que hacer este tratamiento, no hacer nada y demostrar que hay una diferencia. Entonces, si la hay, no es como la crotoxina o como tantas otras cosas que se dijeron y nunca se demostró su utilidad. Así que, estas limpiezas yo no sé qué pensás vos. No, yo pienso totalmente igual que vos, indudablemente nosotros no podemos responder a lo que no tiene claridad y evidencia, es muy importante. Pero ahí en la parte final vos agregaste el tema de la dieta, y la dieta sí tiene que ser importante, que es lo que vamos a recalcar. ¿Cuál es lo que vamos a hacer por el hígado-brazo? Tener tu peso ideal, hacer actividad física y alimentarte sano y saludable. Yo dije todo esto, pero llego a mi casa y me sacan tarjeta roja, como dijiste. Vamos a ver lo que dice, una pregunta más de Harry, a ver. Bueno, ¿qué es el síndrome de Gilbert? Es una cosa muy común, no es una enfermedad hepática, el que tiene un Gilbert tiene un hígado completamente normal, es un problema de la bilirrubina. La bilirrubina se forma por destrucción de los glóbulos rojos, entra al hígado, se conjuga y el hígado la elimina. El que tiene un Gilbert es como los chicos de la lámpara, cuando nacen, tiene un problema para conjugar la bilirrubina, pero es cero. No es ninguna enfermedad hepática y no tienen que hacer absolutamente nada, solamente saber que lo tienen, de modo tal que un día va a una guardia, lo ven con bilirrubina alta y dicen, no, momentito, tengo Gilbert. Es importante el dato ese, es como decir, bueno, tenés que tener un carnet que digas, tengo un Gilbert, para que el médico o la persona que te vea no se asuste. Federico Villamil, para mí es un placer haber tenido acá, un gustazo, realmente, y gracias por tu tiempo. Lo vamos a repetir. Algunos mitos urbanos quedan todavía. Sí, me encanta lo que... El doctor Federico es especialista en trasplante hepático. Hay que trasplantar un... Hay que hacer un trasplante, ¿eh? Del hospital de la Universidad de Félix. Yo no lo hago, porque yo soy hepatólogo, pero... Pero son tantos años trabajar con cirujano que me comporto como cirujano. Muchísimas gracias, Federico. Gracias a vos. Gracias. Gracias.